Entonces esto da contexto al arco, da contexto a todo el dolor que siente el país de Wano y debe de estar, esta es una escena que debe estar, eso sí, no debe alargarse tanto, o sea, estas escenas las hemos visto tanto entre Rosa, como yo que sé, en Arabasta con la gente que sufría, hasta que llega Luffy y lo salva. Entonces estas escenas dan contexto a todo el arco y tienen que estar, eso sí que no duren 20 minutos porque ya me parece, pues vamos, un insulto a los espectadores porque ya es demasiado nakamas como están estirando todos los episodios del anime cuando está claro que el anime no va a alcanzar al manga. No sé si el plan de esta gente es hacer un poco como pasó con Naruto me parece y es que el manga finalice y luego tengamos 3 años más del anime de One Piece para seguir vendiendo y seguir haciendo dinero hasta que el anime termine como hizo el manga 3 años antes. No sé si por eso nakamas, pero bueno, el caso es que están estirando demasiado todo y esto es necesario para dar contexto al país de Wano, pero no hace falta que dure tanto y lo sabemos todos, o sea, aquí nadie es tonto. Muy buenos nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo con una noticia sorprendente sobre One Piece, una noticia que no esperaba dar para nada y imagino que la gran mayoría de vosotros ya os habréis hecho eco de esta noticia, pero si no, pues aquí está Luffy no Mip para contaros un poco lo que ha pasado, lo que puede que pase en un futuro que también es importante y al fin y al cabo lo que está pasando con el anime de One Piece. Así que vamos aquí a esta página web, le he buscado la noticia por cualquier lado, me he encontrado con esta la primera de la página web spin-off y el título de la noticia sería este, una cosa que no sé si sabéis, pero One Piece se pausa indefinidamente tras el hackeo a Toei Animation. Se me tiran reposiciones en lugar de los nuevos episodios del anime. Una noticia sorprendente nakamas, yo la primera vez que escuché esto fue en Twitter hace, pues no sé si unos cuantos días, no sé cuándo fue, a lo mejor la semana pasada, porque no iba a haber episodio del anime por algo de un hackeo o algo así, como que One Piece entraba en un hiatus, me parece algo ya demasiado vasto decir hiatus, que es un término que se utiliza para cuando, yo que sé, por ejemplo, se utiliza mucho con Hunter x Hunter y un hiatus me sonaba algo ya demasiado desproporcionado. Yo vi en un tuit la palabra hiatus y One Piece y de verdad que me puse muy triste, en plan de no puede ser, dime que no va a pasar esto. Ya sé que el anime últimamente está yendo muy despacio, que no intenta alcanzar al manga nunca y aún así ya le ha dado muchísima cancha para que el manga le saque bastante ventaja al anime. Todos somos conscientes de ello, todos pensamos que el anime está avanzando lentamente, con bastante relleno a veces, con escenas que se alargan demasiado. Todos nos quejamos un poco de ello, pero vamos, nadie cambiaría el ver One Piece semana a semana porque directamente no haya One Piece para que no alcance el manga y se tome un descanso de unos cuantos meses, o sea, nadie quiere eso. Todos preferimos que haya One Piece semanalmente, sea lo que sea. Pero esto sería por una causa mayor, Nakamas, ya que como vemos en la noticia, Toei Animation ha sufrido un hackeo. Ahora vamos a leer la noticia completa, pero bueno, Nakamas, el caso es que One Piece va a estar un tiempo sin emitir nuevos episodios. Ahora vemos la solución que van a poner para que en esa franja horaria se siga emitiendo One Piece por parte de Toei Animation, así como dice aquí las reposiciones, pero ahora vemos de qué se trata eso. Y en fin, Nakamas, yo de primeras tuve muchísimo miedo, en plan de no puede ser, esto implica muchísimas cosas. Pensadlo por un momento, que nada de One Piece semana a semana, de primeras a mí me incide en, bueno, lo menos importante, al menos para mí, que ya no puedo subir las reviews semanales de los episodios de One Piece, porque a muchos os gustan, pero claro, si no hay episodios nuevos, no puedo hacer review de esos episodios. Pero me afectó más, sinceramente, a lo personal. Yo, ya sabéis que veo los episodios con el móvil en la mano, voy tomando notas de los puntos, de los que quiero luego hablar en las reviews del anime y todo eso, que subo a YouTube, pero One Piece es algo muy importante para mí, más allá de YouTube y de los suscriptores que tenga. Más allá de ganar dinero con esto, que para mí es un privilegio, y lo agradezco muchísimo, y también es gracias a vosotros. One Piece es muy importante para mí, es el anime de mi vida directamente, es una serie que me ha enseñado muchísimas cosas, demasiado importante para mí. Entonces, lo primero que pensé fue en que sí, no tendría reviews, pero lo más importante para mí, es que claro, que me quedo sin mi serie favorita, semana tras semana, por mucho que avance lentamente. Y lo digo totalmente en serio, esto es lo que más me trastocó, en plan de, no puede ser, yo quiero ver One Piece semana a semana, aunque avance lentamente, aunque a veces me queje yo también de que los episodios últimamente son algo malos, algunos, claro, no todos, obviamente. Y lo que más me afectó fue en ese sentido, en plan de, bueno, pero yo quiero seguir viendo mi serie, o sea, no sé. Las reviews, pues bueno, sé que muchos las veis, os encantan también, y os afectará también en ese sentido, en el personalmente de verlo, y en el que te quedas con menos vídeos en YouTube de tu serie favorita, sean de mi parte o de otro YouTuber. Y tal, y como digo, por mucho que yo vea One Piece ahora, en mi vida personal, con el móvil en la mano, para ir tomando notas, para luego hacer vídeos para YouTube también, me afecta más a lo personal. Puede que yo vea One Piece de una forma personal, con mi hermano siempre, todos los domingos por la noche, con el móvil en la mano para tomar notas, como si fuese también un trabajo para YouTube, pero no es así, yo veo One Piece porque quiero, porque lo amo, y que tenga el móvil en la mano mientras lo veo no quiere decir nada, no quiere decir que no me afecta a nivel personal. Así que bueno Nakamas, vamos a leer la noticia, que al final me enrollo mucho, y vemos aquí, el estudio Toy Animation reveló hace unos días que había sido víctima de un hackeo a sus servidores privados. Todavía no se ha confirmado hasta qué punto les afectó el ataque, pero por ahora la emisión de One Piece y Digimon Ghost Game, otra de las series del estudio, se han pausado hasta nuevo aviso. Aquí tenemos la solución Nakamas, reposiciones hasta que se recupere el ritmo de producción. Según ha revelado el estudio de animación japonés, el pasado 6 de marzo sufrió un hackeo a sus servidores que ha afectado a varias de sus producciones. Toy ha confirmado que esta intrusión habría eliminado o corrompido archivos de varias de las series en las que están trabajando ahora mismo, además de que la red interna de la empresa también habría estado bloqueada durante un tiempo. El hackeo también afectó a la tienda de Toy, que estuvo caída durante un tiempo, bueno, esto nos importa menos, ¿no? O sea, lo de la tienda me importa menos, estamos aquí para hablar del anime. Tanto One Piece como Digimon Ghost Game, que también nos afecta muchísimo, nada, broma, no he visto eso en mi vida, Digimon sí, pero no esto, entran en un hiato indefinido sin una fecha de estreno a la vista. Mientras tanto, Toy Animation ha confirmado que para llenar el vacío de la parrilla a partir del próximo 20 de marzo, emitirá de nuevo varios capítulos del arco de Wano, que comenzó en 2019. El siguiente capítulo de la serie que tocaba este domingo era el 1014, Luffy del sombro de paja, el hombre que se convertía en el rey de los piratas. Un episodio que tenía pinta de ser bastante interesante en la camas, ya lo sabéis, los que sabréis de One Piece o lo leéis por Twitter o alguna cosa de estas, sabréis que este episodio iba a ser muy bueno, y desgraciadamente vamos a tener que esperar para verlo. También os digo, no se acaba el mundo, a mí me afecta a nivel personal de que vale, es mi serie favorita, pero bueno, no es que One Piece haya hackeado, hayan borrado todo y va a estar seis meses sin emitir. No se dice cuánto tiempo va a estar One Piece sin emitir nuevos episodios, pero bueno, que no se acaba el mundo. Veremos el episodio 1014 que será impresionante y lo podemos ver dentro de un mes, y a lo mejor lo podremos ver dentro de un mes o dentro de dos, pero no se acaba el mundo porque vamos a acabar viendo One Piece y vamos a seguir acompañando a Luffy y a los Mugiwaras en su aventura más tarde o más temprano, y eso es lo importante. También tenemos por aquí el comunicado de Twilight Animation, lo tengo en Twitter también para que veamos, pero bueno, aquí está traducido. Avisamos de un cambio en el contenido de la emisión. Hemos decidido aplazar la emisión del episodio 1014, cuya emisión estaba prevista para este fin de semana. Pedimos disculpas por las molestias a los espectadores. El domingo 20 de marzo transmitiremos en su lugar el episodio especial La habitación secreta de Barto, como parte de una selección especial de algo de Wano de One Piece. Se anunció en la cuenta oficial del anime. Pues bueno, Nakamas, esto es algo que ya estaba preparado, ¿no? Porque hace un tiempo anunciaron ya como en la previa el siguiente episodio que era algo eso de Bartolomeo, como una cosa de Wano aquí, un recopilatorio. Entonces parece ser que este episodio ya estaba preparado para que cuando pasase algo de este estilo, pues, tener preparado un episodio ahí recopilatorio, lo que sea de Wano, por si pasaba algo para meterlo ahí como relleno, como lo que fuese. Así que bueno, Nakamas, esta será la noticia. One Piece, de momento, no va a emitir nuevos episodios. Es decir, nos hemos quedado en el episodio 1013, sin rima. Y vamos a tener que esperar para llegar al episodio 1014, el cual seguro que está impresionante. Seguro que vuelve One Piece con más fuerza. Y nada, Nakamas, algo triste para todos, pero que, bueno, que no se acaba el mundo tal y como digo. A mí me afecta a nivel personal más que en el mundo youtuber, por así decirlo. Pero bueno, me podéis dejar en comentarios qué tipo de vídeos queréis para reemplazar esos de las reviews semanales de los episodios del anime One Piece. Dejádmelo en comentarios, pues siempre os leo. Y nada, un vídeo cortito, simplemente dando mi opinión y transmitiéndoos esto por si no lo sabíais. Dejad un buen like abajo si os ha gustado el vídeo, Nakamas, pues me ayudáis muchísimo con eso. Y tranquilos que dentro de poco habrá nuevos vídeos. Os dejo por aquí otro vídeo que puede estar interesante, ya que este ha sido tan corto. Y por aquí a la izquierda el botón para que os sonáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.